Y al borde del colapso y en condiciones deplorables se encuentra el destacamento policial del municipio San Fernando de Montecristi, donde elaboran decenas de policías. La infraestructura que aloja el edificio del Cuerpo del Orden en esa provincia presenta agrietamiento en más de un 80%, lo que asegura representa un alto peligro para quienes laboran en el lugar. Además del mal estado de la infraestructura que presenta la edificación, es notorio el abandono y la insalubridad en que tienen que vivir los hombres y mujeres que prestan servicio en ese lugar. El sistema de baño y cocina presenta un fuerte estado de contaminación y según las informaciones esto lleva años en esas condiciones a espera de una supuesta reparación prometida por las autoridades policiales y gubernamentales.